Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Diana y en el vídeo de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente y vamos a hablar otra vez de perfumes, en este caso de colonias o de toalettes. Pero antes que nada, si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo porque es totalmente gratis y es solo para no perderte ninguno de mis vídeos. Y sin más dilaciones, dentro vídeo. Bueno, deciros que esta marca yo la conocí a través de algunos vídeos de YouTube, de uno específicamente de una chica que mostraba colonias que se había comprado en el mercadillo y ella decía que eran de una marca que se llamaba Prady. Luego vi otros vídeos de otra chica que decían que le gustaba mucho y bueno, en los comentarios de estos vídeos muchas personas decían que las podíamos encontrar en bazares chinos, por ejemplo. Y decidí yo darme unas vueltitas por mis bazares y encontré que muchos de ellos venden este tipo de colonia. Deciros que la marca Prady es española, se fabrica en Murcia. Ellos a mí no me han pagado nada ni nada, simplemente es un producto que sí que quería decir que es español. Y si buscáis de hecho en Google Prady veréis que tienen página web y allí podréis informaros casi absolutamente de todo. Pero ya os digo, se suele vender sobre todo en bazares chinos y también yo las he conseguido en una tienda que hay en mi ciudad y que yo creo que hay en muchísimas ciudades que se llama Don Ti. Las he conseguido a dos euros. He conseguido estos tres. Este lo he comprado ya hace tiempo. De hecho, este es el segundo bote porque me gusta tanto y antes de que se acabe y que no lo encuentre en mi chino, me lo he vuelto a comprar. Lo tengo ya desde hace un mes y la verdad es que me encanta. Y luego también tengo estos dos. A mí me encantan los olores dulcecitos, así que estos tienden a ser olores dulces. El primero del que os hablo es este que se llama O.A.M. Y aquí está su cajita y simplemente nos dice que es un eau de toilette. Dice que es de la marca Prady y lo que es el envase en sí. Dice que es una marca Ceutí de Murcia, España. Esto del lacito ya lo sabéis, no lo traen las colonias, simplemente yo se lo pongo porque me encanta. Se supone que este viene a hacer una imitación de Yes I Am de Cacharel, que es el perfume del labial. Y la verdad es que yo he probado ese perfume solo una vez. Sí que es verdad que el aroma me transporta a ese perfume, me recuerda a ese perfume. Y yo me lo compré porque me pareció un perfume muy original. Ese tipo de aromas que no puedo conseguir, por ejemplo, en Lidl o en Mercadona. Y a mí me apetecía tener este aroma porque era diferente. En las cajas de los perfumes nos dicen las notas de salida de fondo y de corazón. Tiene de notas de salida frambuesa, bergamota, mandarina y limón. De notas corazón tiene jengibre, gardenia, ámbar, jazmín y rosa. De notas de fondo tiene cardamomo, leche, sándalo, caramelo, regaliz y vainilla. Bueno, esta colonia a mí me huele totalmente diferente. Es un poquito dulce, pero no del todo dulce, sino que tiene algo así que es como que pica o que llama la atención porque viene a ser un poquito diferente. Es un aroma que a mí me encanta, incluso me lo he puesto un día para salir a una excursión, para ir a algún pueblito o algo así. Deciros que sí que es verdad que es el tipo de colonias o de toilettes que te tienes que llevar en el bolso para ir reponiendo, pero a mí no me importa. Bueno, este aproximadamente me dura en piel de unas dos horitas y media, como máximo tres horitas. En la ropa sí que es verdad que dura un poquito más, pero como a mí me gusta que los perfumes sean un poquito más intensos, pues yo me voy reponiendo y ya está. Chicas, porque por dos euros este aroma a mí me encanta. El segundo que os muestro es este que pone que se llama Fantasy de Prady y también dice que es un eau de toilette. Su cajita es así. Este se supone que viene a ser una imitación del perfume Fantasy de Britney Spears. Ya lo veis, las cajitas intentan imitar y llevar lo que es la esencia de los perfumes a los que intentan parecerse. Este tipo de aroma a mí me apetecía muchísimo tenerlo. De hecho, el perfume Fantasy de Britney Spears me encanta porque es muy dulce, lo quería, pero bueno, he conseguido este en Dante y con eso ya me conformo. Este es muy dulce y tiene como notas de salida kiwi, lychee y membrillo. De notas corazón tiene chocolate blanco, jazmín y orquídea. Y de notas de fondo tiene almizcle, raíz de lirio y notas amaderadas. Deciros que este eau de toilette me encanta el aroma que tiene, es muy pero que muy pero que muy dulce. De hecho, nada más colocarlo me recuerda muchísimo, huele casi parecido a este eau de toilette que es del Mercadona, que ya os dije que es el Magic Cheek que me encanta, es un Body Splash que me gusta muchísimo para salir de la ducha. Y nada más ponerlo, me huelen muy parecido, pero una vez que se seca yo lo que siento sobre todo es el membrillo. ¡Buah! Me encanta ese aroma membrillo que tiene. Y bueno, la duración en piel, unas dos horitas y no le podemos pedir más, chicas, porque como ya sabéis vale solo dos euros. Pero por este precio nos vamos reponiendo y ya está. Y el último que os enseño es este, que se llama Black Opium. Es que se llama exactamente igual que el perfume original. Aquí no se cortan. Y bueno, la cajita es negra, como veis nos recuerda muchísimo a lo que es Black Opium. Este cuando lo olí en Don Tee me encantó. Fue a olerlo y dije, mmm, que bien huele. Y además me resultó duradero. Parecía extraño, pero sí, me lo puse aquí en el brazo. Y me duró aproximadamente unas cuatro horas. Lo que es totalmente sorprendente para un eau de toilette. Cuando yo lo compré en Don Tee era el último que quedaba. Así que si era el último que quedaba ahí, quiere decir que a las chicas de esta colonia les encanta. Y no quise perder la oportunidad de probarla. Esta tiene como notas de salida, pimienta rosa, pera y azadar de naranjo. Como notas corazón, tiene café, jazmín, regaliz y almendra amarga. Y como notas de fondo, tiene vainilla, patchouli, cedro y madera de cachimira. Y bueno, esta colonia me huele exactamente igual que estas mini colonias que son del Mercadona. Me siento un poco estafada en Mercadona. Porque deciros que estas mini colonias del Mercadona duran eso, unas dos horitas. Y esta me ha durado muchísimo más. Me dura unas cuatro horitas. Ya la he probado y creo que merece muchísimo la pena por dos euros, chicas, 100 mililitros. Esta es mucho más dulce, es mucho más intensa. Bueno, no quería acabar este vídeo sin enseñaros estas cositas. Son una especie de envase de estos para llevar el perfume a diario. Y lo mejor de todo es que no necesitas romper el envase de tu colonia o perfume. Se puede colocar aquí simplemente pulsando. Se llena el envase y ya te lo puedes llevar en el bolso. Los he pedido en Aliexpress, dejo el link de estos envases en la cajita de información. Para este tipo de colonias que hay que estar reponiéndolas, viene fantástico. Y bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Ir a los bazares, ir a Donti y probarlas. Que seguro que encontráis alguna que os gusta. Y yo me despido por el vídeo de hoy, pero nos vemos en el siguiente. ¡Chau!